Bienvenidos nuevamente todos aquí al canal, estamos primer aniversario Vamos a ir directamente a los Summons por Red Hood a ver que sucede Entonces entremos de una vez Recruit Vamos a ver por acá muchachos, tendríamos que tener ya acá el banner con la tirada gratuita Perfecto, una vez al día gente, una vez al día puede caer ahí Veamos por acá que más hay Lo del descuento que les había subido en un video, una vez al día descuento Bueno, la verdad casi nadie va a hacerlo, pero bien Y luego tenemos por acá el banner de amigos Lástima que no agregaron un banner de pago Probablemente a final de año como sucedió el año pasado Entonces rápidamente, probabilidades que tenemos acá muchachos Para los que preguntan que van a salir, Red Hood, 1% gente 1% se supone que las Pilgrim tienen aumento del Raid Pero bueno, habrá que ver porque ustedes saben que el Raid is a lie Como siempre se ha dicho, por acá hasta donde tenemos agregado hasta Kiri Fíjense, Marciana, Nagatia, Kiri 4 así, pum, de golpe, que podrían caer Pero el objetivo no son ellas muchachos El objetivo, el objetivo es el personaje de Red Hood Entonces ahí tenemos 4% de aparición para SSR 1%, o sea, básicamente 1% para la Pilgrim Entonces, vamos allá muchachos Tiradita, primero la gratuita Se imaginan que sale con la gratuita Uff, esto sería loco Seguramente a alguien le va a pasar Seguramente a alguien le va a pasar Pero no va a ser a mí Entonces, por acá, muy bien Vamos, perfecto, ya La diaria, gente Había que tirarla Se viene, se viene el gasto muchachos ¿Cuántos tickets tengo? Tenemos 81 tickets promocionales muchachos Vamos a ver qué sucede Vamos pues, bienvenido Kyoshiro, Baldo, Leviantan Vamos, primer multi Vamos Ya no tenemos el spoileo ese de acá Aparece el nuevo Vamos a darle muchachos Vamos a darle Vamos Bueno, era lo normal, ¿no? Vamos a darle skip Vamos a darle skip Empezamos ahí con calentamiento Vamos, segundo multi muchachos Segundo multi Segundo multi Vamos, vamos Red Hood Te queremos ver rápido en la cuenta Ojo, ya Tenemos el doradito en el segundo multi Summon, vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué sucede Vamos a ver qué sucede Tenemos tercera posición Tercera posición Vamos Segundo Tercero Vamos, que sea, que sea Y paro que no tiro más Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Bien, bien Bien, bien Dos multis, gente Costó Dos multis Bien 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 Espectacular Me encanta este personaje Brutal Bien Bien Qué buen aspecto Bien Estamos en la cuenta principal Vamos a ir a la otra, muchachos A ver qué tal Bien 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 Excelente, gente Excelente Segundo multi La tenemos La tenemos Brutal Bien, bien Dos multis, gente Dos multis Eso fue Eso fue Tenemos que ir con la otra cuenta Tenemos que ir con la otra cuenta Pero ¿saben qué? Venga Tiremos uno de amigos Porque tenemos en el de amigos también Metieron a Naga Kiri Marciana Tía Ahí está Venga Tiremos un par A ver ¿Qué toca? A ver si nos tocan unas Bien, gente Bien, bien Ya tenía todo listo para ella Farmeado sus skills La manufacturera Todo Vamos a ver Acá en el de amigos Nos lavamos un poquito Para ir a la otra cuenta Gente Y ahorita empezamos a ir con suscriptores Nos fue re bien Con la cuenta principal ¡Ay! Bien Bien Es que había que celebrar Lo aniversario, gente Venga, venga Venga Vamos Que nos salga un dorado Vamos Dorado Dorado Bueno, nada Estamos en el de amigos Muchachos Estamos en el de amigos Vamos Vamos a darle Vamos, vamos Vamos, vamos Un dorado Por favor Bien Excelente Ya era hora Que sea una que no tenga Tía Onaga Y si no un dupe De los que quiero por ahí Tercer Tercera posición Vamos a ver Me huele a tetroleado Me gustaría una de las conejas Vamos a ver Elysion Por favor Mastitis O hell Mastitis O hell Esta No me gustó Venga, otro Es que este personaje es muy malo, gente Venga, venga, otro Venga, otro A ver si nos toca otra vaina Venga, venga Que nos toca otra cosa Vamos Dorado Dorado Vamos Siguiente 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 Se siente el poder en tus manos Ryuji Sí, José Espinoza Ahí lo tenemos Ahí tenemos Tenemos el toque Hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo Pero en el de amigos No está sucediendo La verdad No está sucediendo En el de amigos Muchachos Así que Vamos a ir con tranquilidad Y nos pasamos a la siguiente A la otra cuenta Y toca con suscriptores Toca con suscriptores también, gente Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo creo que nos salimos de acá Descansamos un momentico Otro Otro Vamos Vamos, vamos A ver si nos toca Es que gente Enfa Enfa a ese personaje Me siento casi como si no Me hubiese salido nada Vamos a volver Y volvemos a tirar otra vez Acá Entonces Vamos ahí Me quedan ya poquitos puntos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Uno dorado Que no tenga Bien, ahí está Por fin Que sean dos Me lo deben Que sean dos Me lo deben los del juego Vamos Bueno, posición nueve Vamos a darle rápido Skip, skip, skip No quiero darle skip Sino Este El tap rápido Ahí está Tétala Por favor Una coneja Una coneja Una coneja Una coneja Bien Por fin Me la conseguí Triple estrella Por fin Por fin Me faltaba una Para la triple estrella Es que su wallpaper Es espectacular Bien Gente Bien 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 Excelente Ya podemos irnos en paz Gente Oh Que la lleva buscando Bastante tiempo Para su triple estrella Espectacular Vean Y gracioso Pero yo a ese personaje Le tengo unas cuantas En overload Yo a ella la suelo utilizar Recuerden que acá En esto Todavía no se va a agregar El personaje de De Red Hood Gente Por acá Por acá Busquemos Acá En el permanente Todavía no se va a agregar Red Hood Entonces Yo le recomendaría Que se guarden los tickets De acá Para la siguiente actualización La siguiente actualización Ya se agrega Red Hood Y cuando los tiren Les pueden salir Pero bueno Ahí ya cada quien Excelente Bienvenido Blackstar otra vez Que tal Que tal Blackstar Bien gente Saben que El wallpaper De Nihilister Nos dio suerte Esta maravilla De wallpaper Nos dio la resuerte Entonces Venga Rápido Vamos a la otra cuenta Muchachos Vamos a la otra cuenta Ahí está 10 tickets Y Small White Ahí la tenemos Bien Parece que ya Parece que Servidor Global Ya está gente Parece que ya está Servidor Global Muchachos Bien 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 Buen personaje La verdad Buen personaje ¿Cuántos tickets Tenemos acá? Tengo 51 tickets 51 tickets Vamos a probar Vamos a probar Suerte Primero el diario Gente Primero el diario Entonces A ver Como nos toca Estamos en Global Si Ya pasamos por NA En comienzo del directo Estuvimos con mi cuenta NA La principal Ahora estamos con Global Con la europea ¿Se imaginan Fake out Red Hood? Sería brutal gente Vamos Nada En medio aniversario Si que me ocurrió Pero me salió Fue Viper Bueno Se viene gente Ya iniciamos Iniciamos esto 51 tickets Y a ver si nos toca Red Hood Vamos Conformes Tranquilitos Con que nos toque La primera gente Porque Está como complicado ¿No? Complicado Triple estrella Puede haber mucha suerte Para sacar la triple Como puede haber Malísima suerte Para sacarla Solo una vez Vamos De momento Nada De momento Nada por acá Vamos Siguiente multi Vamos 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 Siguiente multi Summon Gente A ver Que Vamos Por favor Dame dorado O fake out Fake out Fake out Fake out Fake out No 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 Ya empezó la maldición Gente Vamos Tercer multi Bueno No Tranquilos Tranquilos Vamos en el segundo multi ¿No? Vamos Vamos al segundo multi Probemos Tercer multi Summon Venga Venga Nos salimos un momento De por acá Le damos una vueltica Por acá No sé Nos pasamos acá al lado Pon Bien Saludes Y luego por acá Que se vaya al rayo Pin Ahí fue Ahí fue Ahí fue Cuando se iba en rayo Ahí tiene que caer Gente Vamos 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 ya Cuatro multi Summons Gente Vamos Cuarenta tickets Por fin Dorado Pero ojo Ojo No hay que cantar victoria Con esto Vamos Vamos a ver Que me de dos Gente A ver Dos Vamos Posición siete Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Se viene Gente Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Siete Siete No Tetroleados Por lo menos Que sea Noar Noar Por favor La coneja La coneja La coneja No puede ser No Por qué no me deja de salir Freeman esta cuenta Gente Tetroleados Mejor dicho No se puede decir Tetroleados Ni el de Ision Ni Misilis No Tetroleados Cuatro multi Summons Para una Espectacular Frima Espectacular Tupe de Frima Venga Vamos Vamos Los últimos Diez tickets Gente Los últimos Diez tickets No puede ser Si ven Por eso les digo Muchachos Váyanse contentos Con que le salga Una vez Red Hood No se obsesionen Con la triple estrella Porque está Complicadito Es Pilgrim Gente Uno por ciento De probabilidades Bueno Vamos a ver No me emociono Porque ojo Es que Frima Frima Revenge Posición cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vamos La P de Pilgrim Tetroleado No puede ser Frima No Noar 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 Y me voy contento Tetroleados Hasta la muerte Gente Hasta la muerte Tetroleados Me queda Un ticket Pero ojo Venía preparado Con gemas Venía preparado Pero se comió Muchos tickets Gente 50 tickets Y dos tetroleadas Me queda un ticket Pero tenemos 48 mil gemas Gente 48 mil gemas Entonces Vamos a ver Vamos Cinco Multisumons Vamos por acá A ver que toca 48 mil gemas Vamos a ver Yo me voy contento Con una Gente Yo no me voy a obsesionar Con Con el La triple estrella O si no No puedo tirarle Sumons A los siguientes Personajes Vamos Eso pensando que salga No Pensando que nos toque Vamos Siguiente Ya vamos 6 multis Vamos 6 multis Vamos a ir contándolos 50 de los tickets El ticket que quedaba Porque eran 51 Y las 2700 gemas Eso fueron 6 tickets Con este son 7 Ya vamos 7 multisumons 7 7 Dorado gente Dorado Si ya la global Ya la global Entra normal Ya dejó de saturarse Posición 9 Ya pueden entrar en global muchachos Que ya Ya no está crashado 1 2 3 Estamos en global 4 5 6 7 8 P De pilgrim Vamos P de pilgrim Y P P de la gran P Si no me sale No Pero que pasa Noar Noar Por favor Noar No Pero que No Que es esto Que es esto Tiene rate up aumentado No 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 puede ser No Que es esto No 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 Ahora, ¿cuántas tetras no hay? ¿Tiene que ser la misma? No puede ser, gente. La suerte se la comió la NA, gente. La suerte se la comió la... Prima te ama. Ya están evidenciando la nueva era. Ya salimos de la era Crow. Ya salimos de la era Litter. Bienvenida a la era Frima, gente. Ahora el meme es Frima. Este es el octavo multisumón. No más Frima, por favor. No más Frima. No más Frima. Si va a ser una tetra que sea la coneja. La Noir, gente. La Noir. Vamos. P de Pilgrim. Es jodido. Es jodido, gente. Sacar Pilgrim es difícil. ¡Otra vez! Core 400 a Brit, gente. Ocho multisummons. Core 400 Brit. Frima también. ¿Qué? Como triple estrella ya la tenemos. Entonces, vamos para el noveno multisummon. Acá buscando a Red Hood. Noveno multisummon. Noveno multisummon, gente. Ojo, ojo que hace rato alguien llegó. Ojo dijo, tiré 50 mil gemas en el chat y no me salió. No me salió Red Hood. Le salieron otras, pero no le salió Red Hood con 50 mil gemas. Vamos a ver acá. Este es el noveno multisummon, ¿sí o no? Noveno multisummon. Sí, sí. Vamos. Venga, para compensarme de miedo. En la última. Venga. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Pilgrim. Ya. P de Pilgrim y no P de otra cosa. ¿Por fin? ¿Por fin o nos va a botar otra cosa? ¡Bien! Lo que cuesta, gente, sacar una Pilgrim. De verdad. Lo que cuesta sacar una Pilgrim. La tenemos. Nueve multis después. Bien, bien, bien. Voy a apostarle a la de Año Nuevo y a las de Navidad, gente. A las de Navidad. Espectacular. Qué buen diseño. No, es que es muy culona. A ver, ¿cómo se ve acá? Bonita, bonita. Te tenemos. Te tenemos, señorita. Te tenemos. Hay algo que quiero confirmar, muchachos. Y sería lo de el Synchro Device. Venga, ese regalito que nos dieron por acá. Esta vaina. Entramos a Synchro Device. Buscamos un espacio. Le damos acá al candado. Tenemos esto. Y parece que solo nos da uno. Y yo que creía que eran cinco. Pero bueno. Al menos nos ahorraron 500 gemas, gente. Nos ahorraron 500 gemas. Está bien, está bien, está bien. Es un buen regalo, gente. Yo creí que si iban a ser cinco, pues por la fila. Pero está bien, gente. Está bien. Un espacio. Nos ahorran 500 gemas. Es como si nos hubieran regalado 500 gemas. Para eso. Está bien, gente. Está bien. Está bien. Son buenos regalos, la verdad. De aniversario. Entonces, muchachos. ¿Con quién nos toca? Vamos, vamos. ¿A quién le toca? Ahora sí confirmemos por acá. ¿A quién le toca?